La racha hípica, el mejor hipismo en la web. Último lugar, Perley peleando con la número uno, Sorrentina, cuando van a cubrir los primeros 400 metros, Sorrentina por dentro, Perley por la parte exterior, está en cabeza a cabeza, mientras tanto viene mejorando Linda Andrea, y muy abierta Oriana Mercedes por la parte exterior con su ignala, cuando entran en la recta final, Sorrentina está dominando, vuelve Perley a la pelea, y la grito, se queda por el centro, y por la parte exterior la llegó a su ignala, otra que mejor es Linda Andrea, y cinco, llegó a buscarlo, la punta, domina otra vez Perley, Perley está en la punta, Swignara atropella, y también trata de venir por la parte interior la llegó a Oriana Mercedes, Perley dominando, Swignara por la parte exterior, Perley con Carlos Ávila en la punta, les gana, ganó Perley por cuarto y cuarto. En el segundo, en el segundo, llegó el tres final a la tercera, Oriana Mercedes, el cuarto lugar es para la yegua Linda Andrea, quinta, está arribando Milagritos Swing, luego Sorrentina, Princess Alive, última Magdalicia. Gracias por ver el video.